La Costa de Oro Número uno, hacemos variaciones de pop, rock desde hace un año y medio En realidad como nunca hicimos covers, nosotras no teníamos mucha experiencia en la música Solo ella, solo Serena que era batera en otra banda Que fue idea de ella hacer la banda porque faltan mujeres en el rock Tipo cuando nos juntamos empezamos a ver juntas como crear música No nos basamos mucho en ningún género, más allá de que tenemos ciertas preferencias Como no sé, todas escuchamos los redondos o cosas así Pero más bien fuimos creando en el momento que salía de nuestra química Fue algo más bien natural Siempre hicimos canciones nuestras, canciones propias Escribe Micaela y Natiel que es la guitarrista Y fuimos viendo ahí juntas que música iba con las letras Fue un proceso ahí de experimentación Donde vamos creciendo y viendo para qué lado ir Pero no estamos basadas mucho en elegir un género ni nada Es como algo raro para los ojos de la gente O sea, estamos reacostumbradas Serena ya tenía banda Siempre era la única mujer que había en los toques Se sentía medio como, no sé, como de lado, sola Más allá de que todos fueran sus amigos Era la única mujer y veía esa falta que hace Conocemos bastantes bandas de rock de mujeres Pero que son tres, cuatro Y ya nos parecen bastante Y no sé, siempre la gente queda sorprendida O no te creen que tocas un instrumento O se lo toman para el chiste Yo y todas queremos seguir para adelante con esto Y está, recién empezamos a aprender sobre esto Nunca nos había pasado algo así Y tener gente ahí profesional mirando Es como algo muy nuevo Pero está, vamos a meterlo Yo no sé qué me fuma más Si yo también y poste consumo Mi vieja mirando showmatch Cada vez que yo respira Vos te ahogás un poco más Con un pase libre para llegar a donde están La luchada roja, mi locura y vida Se te ríen en la cara Y si no te gusta, ¿qué más da? Escupe para adelante Con un viento en contra Y van trabando moscas En cada fumación Yo expresan Lo que quieren amanecer Yo expresan Lo que quieren Son puro de hablar Y la inteligencia ¿Dónde está? Y diluchen sus palabras En un gran vaso de agua La luchada roja, mi locura y vida Se te ríen en la cara Y si no te gusta ¿Qué más da? Escupe para adelante Con un viento en contra Y van trabando moscas En cada afirmación Yo expresan Lo que quieren amanecer Yo expresan Lo que quieren Yo expresan Yoọ expresan Yo expresan